Esta es una tormenta de nieve que se está dando aquí en Toronto. Estas son las afueras del edificio en el trabajo en Chepard Avenue. No es que sea mucha nieve la que cae, sino es que está cayendo con mucho viento. Me imagino que dificulta mucho la visibilidad para los carros. Gracias por ver el video.